... Es evidente Tamara Pero no... Yo ya tengo... Chas Tamara Nosotros nada Karen A ver si lo entendés Nada Yo entiendo lo que estás haciendo Kki Mira luego vos No, pero yo no tengo nada que hablar Y me molesta mucho que ya has venido Por favor, no compliquen las cosas Yo no tengo nada que decir Lamento que te hayan molestado hasta acá Pero para mí las cosas están muy claras Yo no quiero seguir perdiendo el tiempo Hablando de lo mismo Prefiero estar sola, así que por favor ¿Pero miraste? ¿Por qué no me digas una sola con eso, chicos? Bueno, cualquier cosa Ay, mi amiga, por favor, no hagas circo Ahora estamos solas, vos y yo Así que no te tiene más remedio que escucharme No Lili, vos me consideras tu amiga Eso no tiene nada que ver Contéstame, yo soy tu amiga Sí, claro Entonces, por favor, escuchame Con tu exterior no te dije que te amo, ¿vale? Imperdorable No me gusta que vos no dijiste nada No es imperdorable todavía Que no me querés más Te amo con toda mi hermana, no me quedas cuenta Sí, yo sé, pero yo quiero que vos me digas todo el tiempo Vamos a ver en medio de las pelotas No me vas a acordar Entonces, para dar un recreo viene bien, ¿no? Sí Perdón ¿Qué pedo los que son, eh? ¿Nosotros? ¿Por qué? A mí me dijeron que iban a lo de Pedro Bueno, fuimos a hablar con Claudia, ¿qué pasa? Sí, yo sé, pero me dejaron más afuera No me enteraron de nada Facu, quedé tranquilo que va a estar todo bien Sí, yo voy a saber Sí, yo no me hice acordar que existimos Sí, sí Seguro, no llamo ni nada Bueno, nosotros estamos tratando de hacer algo, Facu No hay más que hacer, está todo mal No, no digas eso, tené confianza, Facu ¿Vos la tenés? Si Claudia no puede hacer nada, vamos muertos No me la sé de memoria, y usted también Lili, en esta pareja lo que falta es magia, encanto, seducción ¿Qué de qué estás hablando, Claudia? Vos sabés de lo que te estoy hablando, Lili Ustedes están demasiado metidos en el tema familiar Y se olvidaron de ustedes mismos Vos te olvidaste No me olvidé Lo que pasa es que no se puede Sí que se puede Y al tratar de entender lo que te digo Una pareja necesita alimentarse anteriormente Porque si no pierde como el sentido, pierde el rumbo Pierde lo más importante que tiene una pareja El motor que hace que funcione ¿Pero vos estás hablando de una pareja de novela? No Pero sí, Claudia, sí ¿Por qué tiene que ser novela? Es que es imposible Eso no se puede llevar a cabo Eso es un ideal Eso es un ideal Pero a veces vale la pena en la vida jugarse por los ideales, Lili Además es lo único que hace que todo funcione En el caso tuyo, en el de Guillermo Creo que ustedes lo perdieron hace bastante tiempo O lo que es peor Quizás nunca lo tuvieron Lili, llegó el tiempo de que haga salvo Hay que hacer algo Tenés que tratar de recuperar ese pequeño espacio de intimidad Que es lo único que te va a ayudar a arreglar las cosas No, ya es tarde No es tarde, Lili, no es tarde Si podés modificar las cosas Todavía estás a tiempo ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué? Vamos, Karen No sé de qué me hablás De lo que dijiste de alguien de mí ¿Qué? ¿No te gusta que lo felicite porque estás juntos? No, no es conmigo la historia Ah, ¿no? No Seguís sin ver bien Darío no está enganchado conmigo Está enganchado con Paula ¿Con esa? Sí Y por más que chasquees los dedos No venía a tus pies, ¿sabés? Por más que me atigo Por más que lo intentes O lo grites O todo lo que quieras hacer No, no está más a tu servicio Eso está por verse No, no está por verse Darío no es un monigote, ¿sabés? Es un tipo que piensa, que siente Darío no es ningún tonto Yo nunca dije eso ni nada así No lo sé, pero tratás con que se lo fuera, ¿sabés? Pero lo sacamos ya es tarde ¿Tarde para qué? Para traer un tipo inteligente al lado, Karen Ya está, te lo perdiste A mí no me hace falta ningún tipo inteligente al lado Porque para inteligentes Estoy yo ¿Vos me estás echando en cara Que yo no fui inteligente para marcar a mi pareja? No, al contrario Porque soy inteligente, te lo estoy diciendo Sí, pero yo no tengo ningún sentido seguir hablando ¿Qué decías? No, que ya no importa Pero al contrario Le importa mucho Lo que no te das cuenta Es que llegó el momento de hacer cambios Porque si no te vas a quedar sola Estoy sola No, no estás sola Estás equivocada Y ya no hizo esto porque le importa Él solamente pidió un respiro Pidió un parate ¿Sí? ¿Se borró? No Mire Él extractó de hace algo Intentó modificar las cosas Sí, ya lo sé Es una manera Mira, es como Como si ustedes hubieran venido en un tren A toda velocidad Sin parar, sin parar, sin parar De pronto el tren se para Te encontrarás en una estación En una estación Es que es decisiva Pero el tren te está esperando todavía Y solo de vos depende Que cuando arranque Te subas al tren o no Ahora sí Si vos te subís a... Yo no las puedo arreglar Claro que te las arreglaste Pero vos sabés que te resultaba muy difícil Lili Vos y yo sabemos Cómo sufrías Lili Espera ¿Dónde son las noches de esta enfermedad? A lo mejor es la única Hola Ah, sí ¿Cómo estás? Está bien Bueno Ya lo llamo Facundo Teléfono ¿Quién es? Guillermo Guillermo Resulta que ahora lo que más importa de un tipo es la inteligencia No, la inteligencia y la ternura Ah, eso es una romántica No Sí Habrás como la protagonista de una película De una película muy vieja, claro Bueno, mira, pueden ser cosas de vieja Pero es lo que me pasa a mí A mí en cambio Con que sea un tipo lindo Simpático De súper onda Me va Claronta Lo que quería y lo que piense No me interesa para nada Lo que siento tampoco Sí Sí, pero tampoco me va a querer el tipo que esté todo el día encima No, pero no te estoy dando un pegote Te estoy dando un terno Contando que esté muy bien Me da igual Igual, quería saber No te preocupes, Facu Yo no me voy a borrar ¿Seguro? ¿Alguna vez te mentí? No Entonces confía en mí Yo voy a volver Yo voy a volver ¿Y todo va a volver a ser como antes? Bueno, como antes no Porque ya comprobamos que las cosas así no funcionan Bueno, yo Sabes que yo me vine para pensar Cómo cambiar esas cosas Pero vos quedate tranquilo Cuando yo vuelva Vamos a hablar En serio Bueno Chao, Facu Te quiero mucho Yo también Bueno, chao, Guille Va a volver Parece que quiere agregar unas cortas cosas Pensé que nada vos crees Pero bien estas cosas ¿Qué barrera? Si no quiso hablar conmigo Ay, ¿y cómo crees que hable? Lo que ustedes tienen que hacer ahora Es pensar cada uno por su lado lo que quiere Sí No sé No sé ¿Cómo que no sabés? Es que no sé No sé Esto fue Todo demasiado rápido Que no sé Yo estoy como perdida Bueno, algunas cosas deben estar seguras, ¿no? Yo no sé cuáles Los sentimientos, por ejemplo ¿Por qué estás al lado de Guillermo? ¿Por qué? ¿Descómodo? ¿Por qué lo necesitas como padre sustituto a tus hijos? ¿Por qué te conviene? ¿O por qué va más?